Esta ceremonia de la luz para mí se representa el lanzamiento a mi carrera profesional, el programa de enfermería, me ha enseñado todas las bases fundamentales que tengo que tener como ser humano para saber cuidar a otro ser humano. Sentí una alegría muy grande y gracias a Dios y a la ayuda de cada uno de nuestros familiares, docentes, hemos logrado llegar acá. Quiero también agradecer a Nuestra Alma Mater por ser nuestro segundo hogar durante todos estos años, por ser esa base de este fruto que hoy cosechamos. Muy emocionada hoy con este hermoso evento, la ceremonia de la luz, que representa para nosotros los profesionales de enfermería el inicio de esa práctica profesional y esa preparación tan ardua que durante los nueve semestres que dura la formación en nuestra Universidad Magdalena, postula al estudiante para ejercer como un profesional integral. Que a pesar de esta pandemia, de toda esta eventualidad, pudimos organizar, planificar esta ceremonia de la luz. Reconocerles ese esfuerzo y el sacrificio que a lo largo de estos años han venido desarrollando, es un lujo definitivamente estudiar enfermería en la Universidad Magdalena, un programa acreditado. Divino, divino, un evento espectacular. Yo sentí, mi corazón palpitaba, se quería salir de la emoción. Así que fue una ceremonia hermosa, lleno del entusiasmo, la alegría y la esperanza de estos jóvenes por servirle al país. Y aquí estamos hoy como enfermeros integrales casi a graduarnos y muy feliz. Disfruten de este momento que la Universidad Magdalena también lo está haciendo con ustedes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.